I I pop me a peel and I go to the moon, my homies me pones y voy black yis en boom, me pongo bien loco como un looney doh, se miran bien falsos pades en cartoon, 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 tum tum tum, ya viene la mia pronto camison, Por la mira del cuete me te dezoom Unas vacaciones allá por Cancún Mando a que te casen toditos mis goons No vengas pa'ca bro, this is my black black Solamente mierda que saben hablar Con piche pared se van a topar Solo dan risa, mierda nunca dan Se la dan de verga para mi no tiene nada Ya saben lo que es rifo, barrio loco de Ensenada Cállese conmigo, te va a cagar la chingada Invocando chinglón junto con mi carnada Bap me a pill then I go to the moon My homie de poster work like keys and brooms Me pongo bien loco como un Looney Tune Se miran bien falsos, padecen cartoon A bap me a pill then I go to the moon My homie de poster work like keys and brooms Me pongo bien loco como un Looney Tune Se miran bien falsos, padecen cartoon A bap me a pill then I go to the moon My homie de poster work like keys and brooms Me pongo bien loco como un Looney Tune Se miran bien falsos, padecen cartoon 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 Y de verga me paso, duro como mazo Homie me la pelas, tienes un retraso Si llega el estrés, pues me pego un pipazo Los que eres metida, pero no hago caso Rimas como cuente, pa' darte un balazo Nunca ando de ojete, siempre ando al vergazo Quieres pedo, vente, y aquí lo arreglamos Acá la fusca y en tiro nos pegamos Nomás pa' que guaches, que acá no jugamos Nomás pa' que guaches, que acá no jugamos Y contamos los gramos Aquí vamos andamos, la mota fumamos Los gallos rolamos, saben dónde estamos Ni dónde encontrarnos, aquí no hay chapetes Y menos gusanos, contamos los gramos Aquí vamos andamos, la mota fumamos El gallo rolamos, saben dónde estamos Ni dónde encontrarnos, aquí no hay chapetes Y menos gusanos Ya se las saben El 3-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-zin Hell yeah, hell yeah Bajar Khalifas C-4-6 C-4-6 C46 Westside Oh yeah Bien high